¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, antes que nada. Así es, efectivamente, seguimos con los operativos en diferentes partes de la ciudad. Esto con el fin nuevamente de concientizar de forma generalizada los aspectos de seguridad en cuestiones de los automovilistas. Entonces vamos a seguir siendo con la campaña para poder llevar a cabo precisamente lo que tanta falta le hace a Zapotlán el Grande, lo que viene siendo la cultura vial. Antes que nada, antes que la infracción, es precisamente ver el tema de la concientización, el porqué de las cosas. Es muy importante que la ciudadanía sepa que es por su seguridad, no es un capricho del gobierno, no es un capricho de la dirección de tránsito y movilidad el hacer esos operativos. Es precisamente crear la cultura que tanta demanda y tanta exigencia nos ha pedido la ciudadanía en cuestión de seguridad. Entonces es paso a paso creando esa parte de la seguridad vial. Mira, sí, sí, todo, Leo, el hecho de que piensen y crean que es una problemática es cuestión de enfoques, ¿verdad? La sincronía de los semáforos están dispuestos a una cierta velocidad, a 40 kilómetros por hora. Obvio que la hora pico, la hora de la salida de los muchachos de la escuela es cuando más se globera, pero es porque también los mismos automovilistas entorpecen la habilidad, ya que se ponen en doble sentido, no dejan circular ni fluir adecuadamente la circulación. Por tal motivo, esa es la causa principal de que digan que no sean viables la semaforización. Aquí la cuestión es también preguntarles a los peatones, porque tampoco la ciudadanía, o en este caso los automovilistas les ceden el paso a los peatones, ¿sí? Los que cruzan por Bustamante, los que cruzan por Bravo, los que cruzan por Allende, inclusive por Calderón, tenían que hacer maripecias para poder pasar. Entonces es beneficioso para algunos. Obvio que van a perjudicar a otros en el sentido, pues, de que si antes tardaban 10 minutos para llegar de un punto a otro, ahora se están tardando 15 o 20 minutos, es precisamente por eso. También para darle preferencia y respeto al peatón. ¡Gracias!